Hola, bienvenidas, bienvenidos a un vídeo en el cual te voy a mostrar cómo pinto mi primer retrato mientras te leo unos fragmentos del arquetipo del héroe y de la heroína. Más que nadie en los últimos años, el difunto mitólogo Joseph Campbell nos instruyó acerca de la tarea del héroe. Campbell nos explicó que las mitologías de todas las culturas destacan figuras, a menudo consideradas semidivinas, que participan en un viaje de tres etapas bajo el ropaje de imágenes locales. Estas figuras desarrollan una búsqueda esencialmente idéntica y que por lo tanto refleja una estructura profunda de la humanidad. Un único tema arquetípico o monómito. Al principio de la búsqueda, la típica figura del héroe, turbado por la situación en la que vive, es empujado por la tentación o las circunstancias a abandonar la familia y lo familiar, a iniciar una aventura en lo desconocido. Cuando marcha a afrontar guardianes del umbral y su viaje puede hacerse morir para alcanzar la separación, desarrollándose la aventura en el submundo o en un ámbito sobrenatural de terrores y maravillas, dioses y demonios, su iniciación requiere que los afronte como pruebas, ayudando en su lucha por un sabio mentor o por espíritus animales. En el punto más bajo de su ordalía en el submundo, el héroe debe afrontar su desafío supremo, matar al dragón o robar algún bien, rescatar a la princesa o encontrar el tesoro. Sus recompensas por el éxito son enormes, la consumación en un matrimonio sagrado, la reconciliación con el padre o el convertirse el mismo en Dios. Pero en su búsqueda hay una tercera etapa decisiva, más allá de la partida y la iniciación. El héroe debe sacrificar los beneficios sobrenaturales de su triunfo personal y volver con su elixir al mundo de los simples mortales. Este retorno es la verdadera justificación y finalidad de todo el viaje. Tanto la sociedad como el héroe necesitan renovación espiritual y él debe devolver el beneficio a sus semejantes, ya sea la familia, la aldea, la nación o, en el caso de Jesús, Mahoma o Gautama Buda, el mundo. La descripción que hace Campbell en este protagonista arquetípico central en toda su noción del poder del mito puede resultar persuasiva. Desde los cuentos de hadas, leyendas míticas y textos religiosos de las culturas tradicionales hasta las artes, ciencias y medios de comunicación populares de nuestros días. Los guerreros sabios y santos nos inspiran, evocando nuestra admiración y el desarrollo de emularles la historia de la vida de hombre como Martin Luther King o Luke Skywalker, reales o ficticios. Todavía hoy nos parece fuera de toda medida. Campbell diría que esto es debido a que esta figura ha sido capaz de batallar más allá de sus limitaciones históricas, personales y locales, hacia las formas humanas generalmente válidas. Las visiones, ideas e inspiraciones de esta figura vienen pristinamente de las fuentes primarias de la vida y el pensamiento humanos. Por eso hablan en nombre no de la psique y la sociedad actuales y en vías de desintegración, sino de manantial inextinguible, a partir del cual renace la sociedad. Además, Campbell nos ha recordado que estos poderes cósmicamente creativos pueden personificarse en la vida moderna bajo el aspecto aparentemente humilde de personas como nosotros. La última encarnación de Edipo, el persistente romance de la bella y la bestia, se hallan esta tarde en la esquina de la calle 42 y la quinta avenida, esperando a que cambie el semáforo. La separación, iniciación y retorno del héroe antiguo o moderno puede ser también nuestra propia aventura personal e interior en las fases que preceden a este pasaje tan citado. Campbell señalaba las fuentes, las fuertes reverberaciones psicológicas del modelo del héroe, su reflejo en el desarrollo de nuestra personalidad individual. Freud, Jung y sus seguidores han demostrado de modo irrefutable que la lógica, los héroes y las proezas del mito sobreviven en los tiempos modernos. En la ausencia de una mitología general y efectiva, cada uno de nosotros tiene su panteón de sueños, privado, no reconocido y rudimentario, pero secretamente potente. Erich Newman, distinguido seguidor de Jung, mostró con el mayor detalle la relación entre la búsqueda cultural del héroe y el proceso psicológico personal. Es una posmosa obra en dos volúmenes que indica las etapas de la evolución de la conciencia tanto para la cultura occidental como para sus individuos, explorando a partir del concepto jungliano de individuación, el desarrollo de la identidad única de cada persona. Newman lee psicológicamente el viaje mítico del héroe como la historia de la autoemancipación del ego, batallando para liberarse del poder del inconsciente y mantenerse firme ante azares sobrecogedores. Como el inconsciente se considera maternal, en términos clásicos yunguianos, el héroe lucha por salir de la gran madre del mito para luego superarla y abandonarla, a ella o a sus análogos simbólicos como el dragón, uruboros, que se muerde la cola y todo lo circunda. Una vez ha escapado de la inconsciencia maternal, se ha establecido en el mundo de los opuestos. El ego heroico afronta la etapa final de lo que Newman denomina centroversión, el retorno transformador hacia una nueva relación de igualdad. Con el inconsciente, relación que promueve la equilibrada unidad de la adultez madura, para Newman la cultura occidental está a la vez repleta de mitos del héroe y constituye ella misma un descomunal mito del héroe en la evolución de su conciencia desde el animismo primitivo a través del racionalismo escéptico hacia una perspectiva de interacción armoniosamente equilibrada entre ciencia y espiritualidad. Las tres etapas del movimiento hacia la centroversión de la cultura, por un lado, y hacia la centroversión de la personalidad, por otro, son modelos recíprocos. Este resumen de su descripción psicohistórica de la aventura del héroe difícilmente hace justicia a sus dos volúmenes. Como el trabajo de Joseph Campbell, el de Newman, se caracteriza por múltiples ejemplos de simbolismo heroico que el autor supone que ejemplifican el patrón ideal y hay mucho que elogiar en las teorías de ambos autores. Sin duda, hacen que las acciones agresivas del héroe parezcan exigidas por el desarrollo del individuo y la cultura durante la primera mitad de la vida, mientras que la etapa final en ambos casos se presenta como una admirable reconciliación de opuestos. Un matrimonio beneficioso para todos. En realidad, es difícil encontrar defectos en la visión de Campbell. 40 años atrás de que el héroe es el hombre que a través de sí mismo ha logrado la sumisión. Sin embargo, ha desarrollado una aversión a este arquetipo que al menos tiene dos fuentes principales. Primero, que las críticas feministas de las maquinaciones sutiles y el no tan sutil machismo de la cultura patriarcal no pueden aislarse de mi concepción de la psicología yungliana en términos del simbolismo religioso tradicional. Como experto en religión y cultura, que empleo perspectivas yunglianas, estas críticas me forzaron a revisionar lo que Jung y continuadores como Campbell y Newman tenían que decir sobre el heroísmo espiritual y el desarrollo de la personalidad. Así que llegué a ver el héroe como un modelo de yo profundamente problemático. Por un lado, el héroe es inevitablemente masculino y desdichadamente macho. A pesar de la referencia de Campbell y su voluntaria sumisión y de los modos en que podemos hablar de un equilibrio final de la relación del héroe con las profundidades maternas, a pesar de los ejemplos heroicos de amables místicos asiáticos o de mujeres dando a luz, y a pesar de las fronteras borrosas entre el héroe y los papeles arquetípicos más placenteros como el explorador o el mago. Considero que situar el héroe en el centro de la yoidad es como instalar un guerrero masculino ingenioso pero dominante para controlar la psiquis de cada uno de nosotros, tanto mujeres como hombres, tanto personas de color como blancos, tanto viejos como jóvenes. La psicología Carol Gillian y la teoría de la educación Mary Belenky y sus colegas han publicado obras que me convencieron de que las mujeres tienen otras formas de crecer y saber que las que se describen en el modelo del héroe. Las psicólogas feministas de la religión Naomi Goldberg y de Maris Ware se centraron directamente en la teoría jungliana, cuestionando la viabilidad de categorías psicomíticas como lo femenino aplicadas a la vida real de mujeres individuales. El filósofo Mitchell Zinnerman resume esta primera fuente de mi aversión por el arquetipo del héroe en su trabajo sobre ecofeminismos. Así pues, la historia de la conciencia se ha convertido en una historia del desarrollo del hombre. El hombre heroico combate violentamente para liberarse solo de las garras del inconsciente y los poderes colectivos de la Gran Madre. Solo mediante el acto matricida de matar a la bestia que representa a la Gran Madre puede el héroe alcanzar la individuación. La ferocidad que muestra el ego reprimiendo lo femenino, lo corporal y lo natural es directamente proporcional al reconocimiento por parte del ego de su estatus, en última instancia, dependiente. Pero el ego ansioso acaba reclamando ser independiente de todo incluido lo divino. Zinnerman añade entonces que la mayoría de las feministas han llegado a la conclusión de que la historia de la individuación descrita por Jung y Newman a pesar de su crítica de los desequilibrios de la conciencia patriarcal está ella misma tan teñida de categorías masculinas que no puede resultar de ninguna ayuda para el desarrollo de una concepción alternativa de la individuación. Una segunda fuente de mi visión negativa del héroe arquetípico tuvo como mínimo el mismo peso. Otro continuador de Jung, aunque uno que había desconstruido tremendamente su pensamiento junto con la psicología en general ofrecía una crítica de todos los ideales de yoidad centrados en el ego. Los textos de James Hillman subrayan que modo este sentido de yoidad puede impregnar incluso los benignos objetivos de armonía entre el ego y el inconsciente. Esto ocurre explica Hillman por muchas razones entre ellas destacan nuestra tendencia a considerar solo un tipo de ego y ver solo una forma de heroísmo en el ego y considerar su relación con el resto del yo excesivamente controladora. Al enfrentarnos a este sentido del yo monocéntrico y dominado por el ego olvidamos que el propio ego es una fantasía heroica de la psicología moderna no un hecho sólido y empírico y cuando comparamos el ego con el héroe mítico en un reconocimiento parcial de este factor de fantasía olvidamos que los héroes de los mitos griegos el campamento base el heroísmo occidental tenían dioses y diosas como fuerzas controladoras a las que servían el revisioning psychology Hillman intenta honrar la prioridad imaginal de estas otras fuerzas describiendo la yoidad como creación del alma en una psicología no heroica alma en griego es psique en latín anima que tiene en cuenta la realidad de nuestras vidas heridas ambivalentes y escasamente controlables y que se basa en el continuo flujo de múltiples imágenes de fantasía aquí la conciencia del ego no es la fuerza dominante aspirante a una divinidad secular se da espacio y reverencia también a la conciencia del ánima una conciencia en contacto con los confusos humores de la imaginación y con la certeza de la mortalidad la conciencia no heroica se ve desencadenada según Hillman por algo que experimentamos en nuestra vida real casi a diario y que vemos reflejado en nuestras pesadillas o habitualmente encubierto en sueños menos temibles las ansiedades y perplejidades molestias y dolores en una palabra el síntoma que describe como esa cosa tan extraña al ego eso que acaba con el dominio del héroe el proceso de atender al síntoma como un paso hacia la conciencia del ánima y la creación del alma lo denomina patologización la patología patologización obliga al alma a una conciencia de sí misma como algo diferente del ego y su vida una conciencia que obedece sus propias leyes metafóricamente promulgadas en íntima relación con la muerte Hillman ha dicho que el arquetipo del héroe es activo luchador victorioso pero el alma hace al héroe vulnerable porque es el lugar en él en que él está expuesto a la enfermedad o la muerte a la caída o la debilidad generalmente allí donde se emplea la palabra alma evoca otro tipo de cosas evoca amor emociones morir valor belleza creo que tales evocaciones contribuyen a un ideal del yo más holístico y auténtico que el ego heroico aunque feministas como Naomi Goldberg y Demarice han encontrado cosas que alabar en los textos de Hillman él raramente hace afirmaciones claramente feministas sin embargo su crítica del heroísmo del ego puede combinarse con las intuiciones de expertas que señalan el sesgo masculino de la narrativa del héroe Hillman escribe a través de esta narrativa hemos mostrado a la madre como algo que agarra y aprisiona pues decimos que hemos de dejarla pero tal vez ella dice no tienes que dejarme soy la naturaleza y las rocas soy la tierra soy el amor eterno constantemente llevo a la luz cosas nuevas no tienes que dejarme lo más importante es que la madre es todo lo que es la madre puede querer retenerte para siempre pero has de aprender que es ese retener por qué el héroe debe escapar huir de ella con estos poderosos argumentos preparados en mi mente contra el héroe como modelo de yoidad me sentí paralizado cuando Christine Downing me pidió que escribiera este ensayo de hecho estaba totalmente preparado para rechazar el encargo pero aquella noche tuve un sueño después de despertarme al día siguiente al principio no pude recordar ningún detalle excepto el hecho de que George Foreman estaba en el sueño sin embargo pronto recordé un episodio del sueño en el que siento la tentación de comprar cierto alimento que engorda y una amiga que está conmigo en la tienda me dice mírate me pregunté si se refería a que mi cara tenía apariencia obesa o quería criticarme por abandonar mi dieta pero sabía que mirarme a mí mismo podía implicar una autoexploración más importante una llamada a inspeccionar mi identidad se formulaba en este sueño y George Foreman ex campeón de los pesos pesados en el mundo diurno de quien no había oído hablar desde hace meses resulta desempeñar algún papel en esta identidad durante el día intenté recordar que había oído de la vida de Foreman a través de los medios de comunicación en los últimos uno o dos años era en 1990 un gigante envejecido y con exceso de peso que intentaba regresar 16 años después de haber perdido su título ante Muhammad Ali en los tres años que llevaba de nuevo en el ring del que había estado fuera durante una década entera derrotó fácilmente a una serie de contrincantes pero no se le tuvo muy en cuenta como aspirante parecía que sus víctimas habían sido escogidas cuidadosamente por su ineptitud y ya había pasado de los 40 años llevaba la cabeza afeitada y pesaba casi 20 kilos más que cuando era un joven y atlético campeón pero todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía una potencia formidable en el golpe quizás más significativa que era su actitud que se decía que había cambiado mucho desde la actitud taciturna y poco comunicativa con la que en los años 70 afrontaba el mundo que había conquistado en el interín se había convertido en predicador laico de una secta cristiana conservadora y parecía disfrutar de cada brisna de popularidad que iba ganando aquí reflexioné incomodado al revisar esta información podía ver una imagen arquetípica de mi héroe un término que se me había ocurrido al despertarme del sueño o de mi heroísmo interior más allá de mis reservadas académicas acerca del arquetipo del héroe como concepto tal vez el alma soñadora me enviaba el mensaje de que cierto heroísmo personificado por este hombre enorme con apariencia de buda marrón ayudaba a sostener mi yoidad si era así George Foreman no parecía un guerrero ordinario serio y acorazado como Rocky Balboa o Rambo aunque estaba en un mundo violentamente masculino que yo consideraba moral e intelectualmente bastante criticable mi hombre destacado Foreman también parecía ofrecer una definición distinta de cómo uno puede estar en primera línea con responsabilidad y heroísmo dos semanas después del sueño recibí una especie de confirmación de estas posibilidades el George Foreman de la vida real que de algún modo había aportado el material para mi sueño y su continuidad iba a combatir en televisión me preparé y empuñé el mando a distancia de mi video grabando un combate de boxeo en beneficio de la creación del alma lo primero que comprendí fue que se acabó la diversión los contrincantes de George cada vez eran más creíbles y con 22 victorias por K0 en los 23 combates por KO en los 23 combates después de su retorno se le consideraba ya un posible aspirante al título mundial su combate era en Londres contra Terry Anderson un prestigioso peso pesado 12 años más joven mientras tanto los medios de comunicación británicos y George Foreman habían tenido un romance los titulares sobre el predicador que golpea incluían su propia ocurrencia chistosa soleados desayunar 12 huevos ahora estoy a dieta solo como 11 filmado en diversos lugares típicos de Londres firmando autógrafos y comiendo helados de cucurucho señalando al parlamento y luego asimismo Big Ben Big George proclamaba proclamaba estaba relajado y bromeaba en una entrevista anterior al combate insistía en que para la gente que venía a verle a los 42 años la cosa no va de boxeo cuando los otros pesos pesados principales boxean no pasa nada solo es otro lance deportivo pero si George Foreman se convierte en el campeón mundial de los pesados continuaba con el puño alzado y una dulce sonrisa todos pueden hacer un gran brindis con Geritol también se reía el otro aspirante por aumentar su peso e intentar parecer un mayo y a continuación llevó sus 117 kilos al ring y derrotó por K o a los 104 kilos de Terry Anderson en el primer salto posteriormente el locutor de televisión subrayó la potencia de George su experiencia y lo que llamaba esta actitud despreocupada cada pelea no es a vida o muerte ya no tiene que demostrar lo que demostró hace años por su parte George apenas sudaba y estaba simpático elogiando la fuerza de los puñetazos de Anderson y añadiendo que todos estos jovencitos creen que van a cargarse al viejo pero eso no tiene por qué ser así además en su mente había otras cosas aparte del boxeo incluso en aquel momento del triunfo viril tienen comida estupenda por aquí y no he venido a Europa a sacrificarme voy a comer cuando oí que el combate Foreman Anderson iba a retransmitirse por televisión ya había cambiado mi decisión acerca de escribir este ensayo la reflexión sobre mi sueño me convenció de que la psique tenía una opción distinta que mi desgana intelectual el héroe estaba vivo y coleando en algún lugar dentro de mí había creído que el héroe representaba un ideal guerrero lo cual era inaceptablemente unidimensional y políticamente incorrecto pero tal vez yo en mi actitud egoica consciente era heroico de esa forma rígida y controladora personificando la misma especie de heroísmo que había condenado como algo definitivo tenía la misma inexplicibilidad severa y moralismo sacrifical respecto al héroe que los que había tenido respecto a la dieta mi rectitud política también podía pasar por cierta revisión su tendencia al dogmatismo autojustificable estaba madura para el cambio aquí tenía un héroe que no era joven ni blanco y aunque sin duda era una figura tremendamente masculina George decía haber engendrado nueve niños no parecía imponer su forma de ser sobre el desarrollo psicológico de las mujeres la mujer de mi sueño era quien me aconsejaba mirarme a mismo lo que podía significar que me centrara en mis propias cuestiones masculinas dejando de lado las legítimas quejas del feminismo sin duda es posible que el héroe no sea la categoría adecuada para la imagen de George Foreman que deshizo mi tozuda resistencia quizá lo que es la sombra positiva un concepto junguiano que siempre me ha parecido bastante difícil un hombre oscuro y poderoso había llegado a oponerse a mi actitud consciente no con amenazas sino con un suave codazo a mis costillas psíquicas y una llamada cómica a dejarlo estar por otra parte a pesar del hecho de que soy mayor que George y tengo una educación más formal su énfasis en la edad y sus lecciones implícitas sobre cómo envejecer podrían situarle en el papel de anciano sabio también podría ser que el proceso de manifestación arquetípica tome en consideración una variedad más grande de la que solemos suponer el héroe llega realmente bajo mil disfraces incluyendo muchas mezclas con otras imágenes arquetípicas creo que son estos rostros específicos los que más requieren nuestra atención en relación con la experiencia real de la yoidad en este caso la mía las manifestaciones particulares del heroísmo arquetípico influyen decisivamente en el significado de su respuesta de su supuesta esencia necesitamos ponderar la idea de que el héroe es una figura como George Foreman y viceversa este carácter específico después de todo es el sello de la imagen de fantasía que a su vez es como señaló Jung el alma misma a una edad avanzada Jung escribió que el servicio al alma y a sus imágenes en el desarrollo personal no nos exige abandonar al héroe sino relativizar su influencia en el ego cuando uno y otro se vuelven dictatoriales en su espléndido estudio Mitchell Sexton señala que la psicología del ego y el mito del héroe como sus pretensiones de literalidad también son movimientos de la imaginación del alma del ánima cuando se olvida esto existe la tentación de caer en el mismo tipo de literalidad acusándolos de matar la imaginación para luego intentar derrocarlos superarlos o derrotarlos estas palabras de hace una década que solo recordé y elegí tras mi sueño anticipan mi propio olvido y tentación iniciales hoy sin embargo mi conclusión encaja con la suya y simplemente añadiría que la imaginación puede incluso ver cómo crece el héroe a medida que la tosudez se desvanece capaz de soltar el control de los muchos otros arquetipos en un yo de múltiples centros la heroína las heroínas participan en dos tipos de búsqueda la búsqueda del desarrollo en la joven heroína que Carol Chris llama búsqueda social y el viaje de renacimiento que suele emprenderse en la mediana edad o más tarde Chris define la primera como una búsqueda del yo en la que el protagonista empieza en la alineación y busca integración en una comunidad humana en la que él o ella puedan desarrollarse más plenamente la segunda implica una relación con el poder o los poderes cósmicos estudiando obras de ficción escritas por mujeres británicas o norteamericanas he visto que las autoras suelen subordinar las heroínas o limitaciones de género en un grado todavía más mutilante del que las autoras experimentan en su propia vida he descubierto sin embargo que la literatura femenina no está totalmente determinada por la cultura patriarcal que nos rodea incluso las autoras más conservadoras entretejen en sus textos obras hebras de una posibilidad femenina más holística que trastoca las ideas de los hombres acerca de lo que las mujeres deberían ser y hacer en sus relatos sobre jóvenes que participan en la búsqueda social incluso las autoras más feministas muestran a sus protagonistas constreñidas por prescripciones patriarcales que limitan el desarrollo de una auténtica yoidad adulta de modo que la heroína se ve obligada a ir hacia abajo en vez de hacia arriba pero en novelas de transformación y renacimiento las autoras a menudo postulan una maduración psicológica de las heroínas más completa de lo que aprueba el patriarcado la ficción femenina como nuestros sueños nos fortalece para resistir lo que más tememos y para imaginar creativamente mundos alternativos la literatura femenina sugiere que la búsqueda social de la heroína suele implicar una serie de etapas claramente distintas de las que Joseph Campbell y otros han visto como características del viaje del héroe masculino el mundo verde cuando la joven se aproxima a la pubertad a menudo siente un gran anhelo de la naturaleza de ella se espera que se adapte a la adultez femenina que en el patriarcado conlleva clausura bajo el control masculino pero ella siente que en el mundo verde se posee a sí misma y no quiere renunciar a los vivificadores vínculos con la naturaleza es un periodo en el que experimenta en la naturaleza una realización de la yoidad que teme perder cuando crezca cruzar el umbral en esta etapa la joven debe abandonar la casa paterna para que ocurra la diferenciación mientras que los chicos se rebelan contra sus padres y desean evitar una complicidad fatal con la madre como otra buscan sin embargo superar la vida sexual y social del padre en la sociedad masculina las chicas tienden a desdeñar un arquetipo maternal terriblemente victimizado con el que temen una fusión fatal la madre que se deja atrás sirve menos como modelo que como ejemplo de lo que una no debe ser esto carga la búsqueda femenina del eros tanto heterosexual como lesbiana con el peligro de que resurjan apegos infantiles o antagonismos adolescentes el amante del mundo verde la heroína suele volverse a un amante de fantasía que no tiene nada de patriarcal que desea participación en un amor mutuamente placentero en vez de poder sobre ella sin embargo esta figura del deseo puede proyectarse sobre amantes inadecuados y contagiados de patriarcado lo que lleva a el trauma de la violación aunque en su forma más dramática y perjudicial se trata de la penetración violenta contra la voluntad erótica de la mujer también incluye cualquier acto de amor que la joven heroína no desea penelope wasborn escribe hacer el amor con un hombre que no desea fingir atracción erótica excitación tener un hijo que no desea tener sexo con un hombre contra su voluntad son formas de muerte espiritual femenina vestigios de la teoría de que la mujer que disfruta el sexo es poco femenina suelen ser internalizados bloqueando el acceso al eros auténticamente deseado y a la maduración psicológica clausura en el patriarcado la conformidad a las normas maritales o de género amenaza con cerrar las puertas de la búsqueda del yo tal como una joven heroína describió las sensaciones del día de su boda con descender al matrimonio contra sus más hondos instintos es como ser encapsulada dentro de un bombón de merengue consecución de la búsqueda logro de la plenitud erótica y vocacional la búsqueda heroica de la yoidad auténtica raramente se completa con éxito en las novelas que he estudiado excepto en ficciones en las que ella consigue desempeñar una vida adulta y plena como participante en un colectivo no patriarcal imaginario lo que es normal en la búsqueda del héroe masculino extravía a la heroína aunque el héroe masculino también puede rebelarse contra su identidad social aquí la heroína no tiene elección si quiere completarse si quiere experimentar la totalidad de su sexualidad competencia crecimiento intelectual y maestría vocacional que constituyen la yoidad humana es probable que sea castigada y marginada en el ámbito de la autodeterminación sexual el hombre es recompensado mientras que solo he encontrado dos o tres heroínas de ficción a las que se les permitió sobrevivir a un placer sexual gozoso y escogido por ellas mismas la joven que completa la búsqueda es por definición una proscrita de la sociedad y su búsqueda social es asocial por definición en la heroína las etapas del viaje de renacimiento también difieren significativamente de las etapas típicas del viaje del héroe rechazo de la persona en las etapas iniciales la heroína experimenta una insatisfacción primero vaga y luego más consciente con el papel social que ha asumido puede haberse masculinizado en una especie de travestismo psicológico desarrollando características competitivas contundentes agresivas y abiertamente racionales que considera necesarias para salir adelante en el mundo del trabajo por otra parte puede haberse adaptado a normas de género que someten a la mujer a una serie de papeles a los que se entrega en detrimento de su propia yoidad a menudo el viaje de renacimiento empieza con una separación del marido o el amante o una decisión por fin de dejar de identificarse con el propio padre encuentro con la sombra la sombra desempeña un papel claramente diferente en la búsqueda del renacimiento de la heroína que en la del héroe la sombra masculina de Jung o anti yo es antisocial está relacionada con impulsos que surgen de la rebelión contra las costumbres y normas culturales emerge a partir de impulsos reprimidos en el inconsciente he descubierto que las sombras femeninas descritas en la literatura son socialmente conformistas e incorporan el auto borrecimiento de las mujeres por sus desviaciones de las normas de género incluidas las normas que prohíben la sexualidad femenina la heroína tiene más posibilidades de encontrar en su sombra socialmente internalizado su propio rechazo de arquetipos profundamente femeninos en la poesía o ficción femeninas la sombra de la heroína aparece bajo la forma de un compañero masculino especialmente horroroso la sombra ginofóbica o el animus se funden en un amante o marido horrible que incrementa la autoacusación de la mujer e intenta arrastrarla de nuevo al sometimiento a las convenciones sociales si la heroína queda atrapada en esta fase incapaz de trascender los mensajes que le llegan a través de la experiencia social cotidiana en el patriarcado su viaje de renacimiento fracasará encuentro con figuras parentales la heroína vuelve a encontrarse en su viaje con las figuras de sus padres ya sea en la realidad o en el recuerdo este es el momento de completar una diferenciación psicológica que comenzó con la separación física solo en la mediana edad o después puede la heroína aceptar satisfactoriamente al padre o madre de su recuerdo personal cuando los elementos positivos y negativos del padre y la madre biológico se absorben y trascienden y se rompe toda identificación abierta o fusión antagonista con los padres vivos y reales entonces puede darse el encuentro con el arquetipo maternal más profundo la señal o guía del mundo verde mientras se halla en la búsqueda de renacimiento la heroína da vueltas a cuestiones anteriores que fueron pasadas por alto en aras de la adaptación a la sociedad señales y guías del mundo verde que parecen empujarla hacia un mayor desarrollo surgen bajo la forma de un deseo de volver a visitar un punto especial de la naturaleza o en el sueño de un animal como en la búsqueda social del joven héroe indioamericano que implora una visión y a menudo encuentra un animal o un espíritu protector de la naturaleza las heroínas de ficción en esta etapa se encuentran con sueños de focas tortugas imaginarias frases musicales súbitamente portentosas o y aún en el caso de una mujer soltera y vieja que se quita de encima los rasgos patriarcales para volverse bruja un recipiente con frutas enviado desde el campo y aparentemente inocente las heroínas de las mujeres negras pueden sentirse impulsadas a estudiar su herencia de áfrica occidental o regresar a la tierra originaria de su familia el amante del mundo verde en la literatura femenina el encuentro con una figura erótica de diosa o dios probablemente será natural antisocial y de ningún modo marital estará libre del contexto patriarcal de la sombra las heroínas de ficción acaban locas muertas o como mínimo proscritas cuando consienten en tener relaciones amorosas con el amante del mundo verde ya sea una figura real o imaginaria este amante ideal aparece como un guía iniciador y suele ayudar a las mujeres en momentos difíciles de su búsqueda él o a veces ella no constituye el punto crucial ni la finalidad del viaje de renacimiento el encuentro con el amante del mundo verde permite a la heroína aceptar su sexualidad potente y femenina y continuar su viaje de renacimiento el arquetipo maternal en la versión masculina de la búsqueda del renacimiento el encuentro final es como un otro distinto en género una lucha con lo femenino dentro de la psiqui masculina el peligro de este proceso es la complicidad fatal con un ser ajeno y contrasexual la finalidad es someterla como elemento del yo masculino renacido la polarización del género y la valoración de la conducta de poder que hizo Jung trastocan su objetivo de una psicología equilibrada o andrógina el encuentro de la heroína con una figura femenina y maternal en las profundidades de su psique implica esclarecer que ha de ser rechazado y que ha de ser absorbido de la figura materna original y de su experiencia femenina personal cuando se supera el sometimiento de género y una se relaciona con la madre personal a nivel subconsciente la heroína avanza hacia una transformación de la personalidad en creciente fusión con el arquetipo maternal o en una simbiosis complementaria mientras que en una etapa anterior de la búsqueda social puede haber experimentado una pérdida de identidad o una fusión sus fronteras personales están ahora suficientemente diferenciadas de las que de las de la madre biológica como para que pueda revitalizarse a través del arquetipo maternal el retorno a la sociedad cuando se supera el terror al arquetipo maternal a menudo surge una imaginaria natural y una participación sensual muy peculiar y corporal en el incesante torrente de la vida temprana en su retorno a la sociedad desde un viaje en el que se ha transformado en agente de su propio destino y se ha llenado de placer sexual competencia autoestima y valor la heroína es ahora una anciana o mujer sabia en las sociedades eurocéntricas falta respeto por los mayores especialmente por las mujeres de medidiana y tercera edad falta de respeto que a menudo se ve forzada por hombres y mujeres que no han completado sus propios viajes de renacimiento y continúan sintiendo miedo y antagonismo contra cualquier persona en la que puedan proyectar su arquetipo maternal no asimilado debido a ello la anciana renacida suele obtener poca admiración por su sabiduría espiritual y es probable que suscite miedo e incluso aborrecimiento estos esbozos de las búsquedas sociales y de renacimiento se basan en el estudio de la literatura aunque los datos de ficción suelen ser menos estimulantes que la experiencia viva de las mujeres la poesía que he examinado suele ser más esperanzadora además muchos de los viajes de renacimiento más exuberantes de la ficción reciente han sido escritos por mujeres negras apoyadas en el rechazo de las convenciones europeas realizado por las familias negras las novelistas y poetisas indias americanas aunque todavía más marginadas y a menudo devastadas por los valores de la América Blanca han escrito libros recientemente que a través de búsquedas sociales y de renacimiento rescatan materiales tradicionales arquetípicamente revitalizadores mientras que las heroínas blancas no pueden usurpar por las buenas los arquetipos espirituales de los sistemas religiosos de las mujeres negras o indias pueden buscar arquetipos igualmente poderosos en el pasado pagano de Europa estoy convencida de que para todas nosotras la literatura puede servir como catalizadora de opciones vitales las novelistas y poetisas nos han precavido con relatos de horrores patriarcales y nos han estimulado con historias de heroínas cuyas búsquedas podemos querer emular nos han aportado momentos de epifanía de visión en que podemos sentir ascendiendo desde nuestras profundidades una feminidad que trasciende las polaridades de género que destruyen la vida humana se encuentran la vida humana las las